Hola amigos del multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión para unboxing y revisión de la línea básica de McFarlane Toys al señor King Kordax. Esta figura realmente la pudo haber hecho el señor Todd McFarlane Uncollectible sin ningún problema porque tiene un tamaño espectacular y un detalle soberbio en cuanto al esculpido de esta pieza. Yo espero que le vaya muy bien a esta cinta a ver qué tal nos va con ella en el cine. ¿Tú ya la esperas o realmente es una película que dejarás pasar? Déjamelo por acá en los comentarios. Ya tenemos la figura afuera de la cajita y realmente luce muy espectacular esta figura de King Kordax. Realmente yo no sé mucho del personaje pero lo que sí puedo decir es que la pieza luce muy 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 genial. Tiene un detalle de esculpido realmente soberbio de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Realmente en ningún lado pierde detalle. Esta figura sí la hicieron con toda la mano. Tiene detalles muy marítimos y así se puede decir. Realmente a mí las cosas del mar no son muy agradables visiblemente para mí. Pero esta pieza realmente pues cumple con totalmente su función. En la parte de la cabeza vemos cómo tiene esas tipo algas así como en el área de los hombros. Luce muy espectacular y también un poco aterradora esta pieza. La cara ahí con los ojos medio cerrados se ve medio curiosona. Una tipo sonrisa ahí con dientes también muy genial. La capa es de un plástico blando. Se puede doblar sin ningún problema. Tiene este pequeño orificio. En sí es como una capa desgastada. Un taparrabos también ahí muy peculiar para la figura que tampoco pierde el detalle de esculpido. Doble punto de articulación en el área de la rodilla así como en el área del codo. La pieza no tiene cambios de mano. Simplemente viene con una mano semi abierta y otra mano para poder agarrar este tridente que es el tridente oscuro. Lo que al parecer será principalmente la trama de esta película. La figura realmente tiene un tamaño muy genial. Lo vemos aquí comparado con el Aquaman. Por eso comento que realmente pudo haber sido un collectible sin ningún problema. Pero el señor Todd McFarlane no lo hizo hacer como una pieza regular. El tridente sí es más pequeño que el tridente en color dorado que trae esta versión de Aquaman del Tactical Suite. Como el de la versión regular que también es exactamente el mismo pero el tamaño realmente es muy abrumador. Parece ser que en la película también va a ser así de este tamaño. Bien amigos de esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta hermosa pieza de la línea de McFarlane Toys. Dejame por acá en los comentarios a ti que te ha parecido esta pieza. Yo realmente recomiendo que la tengas porque está totalmente espectacular. Y aunque no te va a gustar la película de Aquaman será una pieza muy buena para cualquier colección marítima que tengas relacionada con este personaje. Espero te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.